En el fondo sigo siendo un campesino desplazado que quería ser tipógrafo, poeta y librero. Un librero que llegó a ser presidente, maestro y periodista. Un hombre de palabra y de palabras que tuvo la fortuna de nacer sin fortuna, por lo cual desde niño fui el feliz director de la propia orquesta de mi vida. Así lo cuenta Belisario Betancourt. Bienvenidos a nuestro especial de ediciones uniandes en la 32ª edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Más de 5.000 ejemplares, más de 90 novedades, más de 40 títulos para entender el Bicentenario y más de 20 presentaciones hicieron parte de nuestro paso por la feria. El título Sin Límite es el resultado de una larga conversación que Carlos Caballero y Diego Pizano sostuvieron con el expresidente Belisario Betancourt. Estas conversaciones terminan por mostrar el carácter y las cualidades de quien llegase a ocupar un liderazgo intelectual y político en Colombia. A la vez, revelan a la persona detrás del político. Carlos Caballero es ingeniero civil de la Universidad de Los Andes. Magister en Ciencias de la Universidad de California en Berkeley. Magister en Asuntos Públicos de la Universidad de Princeton. Y Magister en Historia de la Universidad de Los Andes. Diego Pizano Salazar es economista de la Universidad de Los Andes con estudios de posgrado en la Universidad de Cambridge. Recuerden estar pendientes de nuestras redes sociales para enterarse de todos los eventos en los que damos a conocer nuestras publicaciones. En Facebook e Instagram nos encuentran con el arroba ediciones.uniandes y en Twitter con el arroba ed-uniandes. La charla que están a punto de escuchar fue moderada por Julio Paredes, editor general de la Universidad de Los Andes. La primera pregunta que creo que es importante para el público y para mí también como lector del libro es de dónde o cómo surge primero la idea de hacer el libro, es decir, cuáles son los antecedentes y cómo esos antecedentes llegan al título del libro, al título de Sin Límite. Entonces, Carlos, si quieres empezar tú después, Diego. Gracias, Julio. Buenas tardes. Algunas de las personas que trabajamos en el gobierno del doctor Botancur fuimos invitadas por el doctor Pizarro desde que, prácticamente desde que terminó el gobierno, a mantener una relación con el presidente. Entonces, Diego se encargó de coordinar una serie de almuerzos con el presidente Betancur desde hace muchos años. Nosotros nos reuníamos dos o tres o cuatro veces al año un grupo de unas seis, siete personas, algunos de los cuales se han sido ministros del presidente Betancur, casi todos, excepto Diego y yo. Bueno, sí, Diego había sido secretario de la presidencia, estaba en la Junta Monetaria y nos reuníamos con el presidente en una especie de tertulia para conversar sobre lo que estaba pasando en Colombia en ese momento. Y también terminó sucediendo que nos contaba cómo ha sido su vida, y anécdotas de su vida. Entonces, en algún momento, digamos recientemente, hace unos ocho años o algo así, le propusimos al presidente que todo eso que nos contaba era tan interesante, que valía la pena dejarlo en un libro. que teníamos que sentarnos y que se grabaran las conversaciones con él, pero él estuvo un reacio inicialmente porque Diego había coordinado la edición del libro que se llama La Penitencia del Poder, en que los ministros y protagonistas del gobierno del doctor Betancur le escribieron su historia, su memoria. Yo había antes coordinado la edición de otro libro que se llama La Pasión de Gobernar sobre el gobierno del presidente de Atacur. Entonces, el presidente de Atacur decía eso ya no, eso no, ya han hecho suficientes cosas. Pero le dijimos con los presidentes que no es sobre su gobierno, es sobre su vida. Entonces, poco a poco fue cediendo y de golpe nos dijo que sí, que estaba dispuesto a sentarse con nosotros, a contarnos cosas y a que lo grabáramos. Eso fue hace unos cuatro años. Entonces, comenzamos a reunirnos con él en el apartamento de él. Hicimos muchas sesiones. Yo siempre digo que Diego y yo nos pusimos de acuerdo en que ninguna sesión pasara de una hora y media o dos horas porque para no, pues el presidente de Atacur murió de 93 años, tenía desde el momento 88, 89 años, no queríamos tampoco exprimirlo y agotarlo. Entonces, el presidente le puso un gran empeño a estas conversaciones. Es decir, nosotros lo encontramos siempre listo en la conversación, tenía documentos a la mano, sabía el tema que íbamos a tratar porque lo hicimos mucho en orden cronológico. Entonces, sabíamos que él sabía que venía después. Y fue así como logramos hacer, organizar las conversaciones. Pero Diego tiene más historia. Sí, buenas tardes. Si yo puedo agregar algunos elementos. Antes de entrar aquí a la sesión, hablábamos con Julio y con Ediciones Unidas. Que valdría la pena que contáramos muy brevemente cómo conocimos al presidente de Atacur. En el caso mío, es relativamente fácil la historia, pero no deja de ser un poco interesante. Resulta que en el año 79, el presidente de Atacur, habiendo sido derrotado en las elecciones del 78, volvió a sus actividades culturales y anunció una conferencia sobre íconos religiosos de Grecia y de Rusia. A mí me llamó la atención. Esta conferencia fue en el Salón Cultural del Banco de Colombia, en la 26 con séptima. Yo asistí a la conferencia, hice un par de preguntas y al final me quedé conversando con él. Y encontré a una persona de muy amplio espíritu, de una gran sabiduría y dispuesto a dialogar sobre toda clase de temas, incluyendo temas un poco tecnocráticos, que son los que manejamos los economistas. A partir de ese momento, se estableció una relación y luego me invitó a una serie de desayunos. Como a él le gustaba, a la madrugada, a las 5, 5 y media de la mañana, con Arepa Antioqueña, y debatíamos temas tales como las causas de la inflación, los determinantes del desempleo, los determinantes de la tasa de crecimiento, los temas de la macroeconomía. Y ahí se fue formando un grupo alrededor del presidente, un grupo de economistas que después todos terminamos trabajando en el gobierno. Luego viene la campaña del 82, gana la presidencia, y él me ofrece trabajar como secretario económico en la presidencia, cargo en el cual estuvo 4 años, como recordaban aquí. Luego, a partir de ese momento, tuve una relación cercana, estrecha, y la amistad se fue acrecentando, pero en estas conversaciones con él ampliamos la amistad porque entramos en muchos detalles de su vida en particular. Como decía Carlos, no es un libro centrado en el gobierno, es un libro sobre la trayectoria de vida del presidente. Quería insistir en tu caso en el tema del título. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Cómo llegan a...? No, es muy interesante, Julio, porque ya al final, realmente, cuando él falleció en diciembre del año pasado, ya en noviembre, unos pocos días antes, él había seleccionado la carátula y había puesto el título. Nosotros discutimos mucho con Diego, bueno, ¿cómo lo ponemos? ¿Qué título lo ponemos? De amagar a la presidencia de la República, de un campesino de la pobreza a asesorar al Papa. Pero no nos sonaba nada, eso nos convencía mucho. Y un día él nos dijo algo así como, ¿por qué no piensas en algo así como sin límite? Porque realmente la vida mía ha sido increíble, es decir, y he hecho de todo y yo comento, comentamos ahí varias veces en el libro que muchas veces cuando terminábamos la conversación con él, nos decían que él no sabía si lo que nos estaba contando se lo había inventado o era verdad, o era realmente lo que había vivido. que en parte el título es muy bueno en el siguiente sentido, uno contaba con el presidente ¿por qué hizo tal cosa? ¿por qué se vino para Bogotá? A buscar destino. ¿Por qué se fue para bajar a España? Porque tocaba tener esa experiencia y conocer, pasear por la ruta del Quijotex, ¿no? Es decir, y entonces pues es una vida sin límite. Otra pregunta que nos surgía así también desde el editorial que es fundamental también en el momento en el que se piensa un libro y se edita un libro y se produce y se imprime un libro es ¿cuál es el público en el que ustedes han pensado que es, digamos, que podría ser el público natural a un libro como sin límite que se está recorrido biográfico del presidente de Colombia y particularmente del presidente Betancourt? ¿cuál es ese lector que ustedes consideran que podría ser un lector específico o han pensado que por la naturaleza del libro es algo mucho más amplio que quería que nos contaran un poco más sobre qué discusiones o si hubo discusiones alrededor o para quién era ese? Realmente no tuvimos muchas discusiones sobre cuál es el público objetivo sino un público superávit por lo siguiente porque es una vida es una vida es una vida singular es una vida no hay otra vida como la del presidente la del presidente Betancourt el hecho de haber nacido ni siquiera él decía que los biógrafos estaban equivocados porque no había nacido en Amagá sino en una vereda porque no era no era en el pueblo de Amagá que era una persona que nace en 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 la pobreza en la casa de donde nació no había el piso de la tierra y que y que llega donde llegó nos parecía que era importantísimo que la que los colombianos y los extranjeros pero que que el que el colombiano sepa que es que esa vida existió que 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 una persona que como se puede decir popularmente salió de la nada llegó donde llegó y la pregunta que se haga la pregunta de por qué por qué que fue lo que lo hizo en especial sí pero y en un país en un país en donde no existe la la tradición en prosajona de que los presidentes escriban sus memorias pues esto nos parecía que era fundamental bien sí de acuerdo no no estábamos pensando en una audiencia específica pero el libro indudablemente sí está orientado hacia una audiencia más general y aspiramos que el libro sea de interés para estudiantes profesores investigadores y no solo especialistas como lo decía Carlos es una trayectoria sumamente especial y es una demostración que con tenacidad persistencia constancia imaginación audacia se pueden lograr metas se pueden superar obstáculos el origen humilde hay que resaltarlo y recalcarlo porque aquí la gente piensa que origen humilde es algo al estilo por ejemplo de Jorge Elías y el galletá cuando uno compara las condiciones de vida iniciales del presidente Betancur con las de Jorge Elías y resulta que son mucho más precarias Belisario nació en una mereda donde no había sido una escuela primaria no había acceso a salud terminada la primaria no había ninguna posibilidad de estudiar en ninguna parte en una casa de bareque que como él decía a Bernardo Ramírez su amigo cuando fueron a visitar la casa y Bernardo le preguntó ¿y dónde está la casa? y el presidente dice lo que el viento se llevó era una casa de adobe de bareque muy frágil que ya no existe luego sí nació en condiciones de pobreza extrema y muy interesante ver la trayectoria de ese individuo de cómo va superando obstáculos es una lección yo diría para todos los colombianos decía yo en la Universidad de los Andes en otra presentación que Belisario puede ser una especie de pionero del programa Ser Pilo Paga mostrando cómo el talento cuando se le dan oportunidades y la persona lo aprovecha porque no es suficiente tener el talento no es suficiente tener la beca pero cuando se unen las dos cosas el talento y la capacidad y la constancia se pueden llegar muy lejos y los límites van desapareciendo y los obstáculos se van superando el libro también ustedes ya lo han dicho es una cronología digamos es un libro que empieza en un punto A y termina en un punto Z digamos que hay un propósito de hacer ese recorrido cronológico desde la infancia etcétera yo quería que nos contaran le contaran al público en esa cronología desde la infancia hasta sus últimos años quisiera que escogieran una anécdota porque es un libro que su naturaleza también es esa que como decía como dice estuvo Carlos cuando Benisario decía que podría ser ficción lo que estaba contándose vamos esa memoria inventada en el futuro quisiera que escogieran para ustedes en la lectura que han hecho ustedes también del libro de esa cronología cuáles anécdotas consideran importantes en esos momentos es decir tanto en el momento de la infancia o en el momento de la juventud en el momento de su formación ya como profesional como intelectual como presidente como un paneo también pero con momentos puntuales que consideran ustedes que podría ser interesante para el público que conociera digamos como un centro dedicado a esas anécdotas hay muchas Julio y seguramente a unos se les escapan otras pero es muy interesante por ejemplo que el presidente de Tancur aprendió a leer a los cuatro años ¿sí? y los antioqueños posiblemente tienen una capacidad mayor para recitar que los bogotanos no entonces aprendió a recitar ¿sí? y a leer y él contaba como por ejemplo a la vereda donde él vivía llegaban los libros había un vendedor de libros que iba por allá a cierto tiempo y iba a los libros de la colección Alaluce no sé si ustedes sepan cuál era la colección Alaluce pero en mi casa todavía tengo unos libros de la colección Alaluce con historias de la teatrura clásica o de la historia ¿no? que son alcolón Américo entonces el presidente desde chiquito comenzó a leer sobre sobre historia y los clásicos en las ediciones de la colección Alaluce ¿sí? y creo que para entrar al colegio necesitaba tener siete años él tenía cinco entonces la maestra siempre te pregunto me recuerda Rosario Rivera Rosario Rivera Rosario Rivera lo cogió por su cuenta ¿sí? y y y y le explicaba cosas que no había entendido pero que él las entendía primero que ella ¿sí? pero eso es digamos de la de la infancia pero él por ejemplo ayudaba él no vivía con sus papás biológicos porque los papás biológicos eran tan pobres que el que el abuelo tenía un poco más de recursos y era un poquitico más acomodado y él por ejemplo le ayudaba a la abuela a a conseguir lo del la comida del del el día ¿sí? ir a la mata de plátanos bajar el plátano y y entonces él contaba cómo era su vida diaria en esas en esas en esas en esas entonces ese es como como la infancia la bajada amagada los los domingos ¿sí? eso para darte una idea Diego puede seguir con el seminario y con él gracias sí luego terminada la primaria él logra ganarse una beca para estudiar en el San Bartolomé aquí en Bogotá pero por razones políticas hubo cambio de gobernantes en Amagam y el partido conservador perdió las elecciones dentro del partido liberal y le quitaron la beca por la filiación política de sus padres cosa que nos parecería hoy inconcebible al quedarse sin la posibilidad de educación entonces recurrió a un tío sacerdote quien le dijo que había una posibilidad de entrar al seminario de las misiones de Yarumal un seminario encargado de formar misioneros para territorios lejanos donde este padre tenía conocidos pero Belisario inmediatamente dijo pero no tío yo no puedo entrar al seminario yo no tengo vocación y el tío le dicen tranquilo tranquilo que la vocación se va desarrollando con el tiempo usted se mete al seminario y en unos años ya ya tiene vocación se entró al seminario fue una experiencia muy importante para ampliar sus conocimientos de latín de griego además de conocimientos prácticos de agricultura conoció todo el ciclo del café aprendió canto gregoriano y le dieron una formación buena rigurosa hasta el punto que aprendió más latín de lo que se esperaba entró en un conflicto con el profesor de latín sobre la conjugación de unos verbos y lo finalmente terminaron expulsándolo del seminario la anécdota simpática es que el director del seminario en esa época se llamaba Muñoz Duque Aníbal Muñoz Duque 45 años después se encuentran aquí en Bogotá Aníbal Muñoz Duque cardenal de la república y Belisario de Tancur presidente de la república y se dan un abrazo y se ríen de la experiencia y Belisario le dice afortunadamente usted me echó del seminario porque si no yo sería el cardenal y así y así sigue después el 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 seminario fue terminar bacherato en el colegio de la pontificia bovioriana pero no tenía no tenía un centavo yo no sé si era que en ese momento aparece un rico de Medellín y unas becas y Belisario se ganó las becas entonces por esa razón entró digamos al 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 colegio al colegio de la de la bolivariana y pero no tenía donde vivir y le contaba que dormía una banca en el parque Bolívar en 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 si y que un buen día la beca incluyó incluyó que le daban que le daban posada en la bolivariana y que le habían dado le habían puesto su 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 junto a la biblioteca que entonces que mejor para él leerse toda la biblioteca de la de la de la y así hay varios cuentos así podríamos quedarnos toda la tarde de la 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 para ustedes en este proceso como autores digamos de las conversaciones y del guión que también pues es la línea que dirige la la producción y la edición del libro para ustedes cuál sería uno de los momentos más complejos digamos de 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 la construcción de esta biografía alrededor de el escritivo desde el público porque lo que vemos y lo que nos han contado es un hombre hecho a sí mismo con una capacidad y una tenacidad y una convicción no solamente en lo político sino también después en lo cultural cuando están con Santillana etcétera pero pero cuál es el momento para ustedes ya al terminar el libro que sea como el punto que rompe digamos el antes si el después es decir en la vida de Belisario o en la vida de ustedes yo no sé Diego qué opinión tenga pero siempre me pareció muy importante la venida para Bogotá yo le pregunté específicamente bueno presidente usted se vino a Bogotá entonces contestó rápidamente a buscar destino ¿sí? ¿por qué se ha venido a Bogotá? Bogotá él para para financiarse para para tener plata en el bolsillo había comenzado a escribir en los periódicos de Medellín pero el juicio se llamaba La Defensa y en El Colombiano sus amigos eran un grupo intelectual es importante de ese momento eran eran Otto Morales Paneso Robledo Jaime Zanin Echeverry Arenas Betancourt también creo ¿no? es decir y Otto Morales algún día dijo para que el necesario tenga una plata de bolsillo Otto tenía que producir tres columnas en El Colombiano a la semana Jaime Zanin tres entonces cada uno decidió darle una darle una columna de la semana para que para que entonces lo que el tipo se volvió fue un escritor aprendió a escribir rapidísimo y a escribir sobre todo muchas veces con cuenta conocía el estilo de todos ¿no? entonces o sea podía escribir una columna y firmarla como Otto Morales porque ya sabía cómo escribía Otto y sabía cómo escribía Paneso y sabía cómo escribía Sanin Echeverry todo eso lo digo ¿por qué? porque porque la avenida Pagota tuvo mucho que ver con eso porque porque en ese momento la revista Semana la revista Semana había Alberto Lleras en donde se nos la habían hecho la vendieron porque Alberto Lleras se fue secretario de la OEA entonces le vendieron la revista a Hernán Echeverría y a Mauricio Bregón que eran empresarios pues tenían pues no eran no eran ignorantes propiamente bien formados intelectualmente pero no sabían hacer revistas entonces alguien les dijo allá en Medellín hay un muchachito que escribe divinamente ¿sí? se llama Elisario y lo trajeron y lo entrevistaron aquí en Bogotá y lo contrataron pero la entrevista Diego le puede contar cómo fue la entrevista sí entonces tanto Mauricio Bregón como don Hernán Echeverría le pidieron a Elisario que escribiera un editorial sobre un tema determinado de política internacional le dijeron tiene una hora para escribir el editorial a los 20 minutos se apareció él ya con el texto y les digo aquí está se sorprendieron de la velocidad y de la coherencia del texto era algo totalmente improvisado que él no tenía forma de haberlo anticipado entonces dijeron pongámosle otro tema distinto le pusieron otro tema distinto y dijeron bueno tiene una hora también para desarrollar el tema otra vez a los 20 minutos ya había producido su editorial muy bien redactado ya prácticamente listo para publicación entonces se sorprendieron y don Hernán Echeverría le preguntó ¿y usted cómo hace? ¿de dónde saca? ¿de dónde saca esa facilidad para escribir estos textos en forma tan rápida? y Belisario haciendo alusión a su cerebro digo eso viene de aquí eso viene eso viene del cerebro y indudablemente tenía una enorme capacidad para escribir y fue editor de la revista Semana Un Tiempo y no se sabe exactamente por qué el doctor Laureano Gómez que estaba todavía de presidente en el año 51 52 supo de la existencia de este joven escritor de la revista Semana y lo invitó a almorzar a Palacio originalmente el presidente en ese momento el joven Belisario pensó que eso era una pega de Palacio hizo verificar por varias fuentes y le insistieron ya la quinta llamada de Palacio le pareció que tenía que pasar y era una llamada de la secretaria privada del presidente Laureano Gómez invitándolo a almorzar a Palacio y eso fue algo que transformó su vida él mismo no sabía quién le sugirió al doctor Laureano Gómez que lo invitaran pero lo invitó y le hizo un encargo bastante particular le dijo mi hijo Álvaro está un poco enredado con el siglo tiene demasiada actividad y yo necesito a alguien que lo apoye en la preparación de los editoriales la dirección de los periodistas entonces Belisario le dijo de entrada no presidente yo no puedo colaborar con el siglo ¿por qué? porque es un pésimo periódico está mal diseñado está mal armado van de traer un ejemplar y yo se lo analizo entonces trajeron un ejemplar del siglo y él comenzó a mostrar el ministro está mal titulado aquí el título no corresponde con el texto esta señora que escribe aquí no sabe no tiene ni idea de lo que está diciendo entonces le desbarató le desbarató el del periódico y para sorpresa de Belisario el doctor Laureano no se enfureció sino le dijo bueno precisamente por eso lo necesito a usted lo necesito para que me arme el siglo como debe ser y Belisario dijo bueno con una condición que yo escribo mis columnas y los posibles editoriales en forma anónima entonces él siguió trabajando en semana y escribía editoriales casi todos los días para el siglo pero sin firmarlos y esto fue algo muy importante porque lo puso en contacto con ya dirigentes nacionales y de ahí arranca una carrera política muy importante y ahí al poco tiempo llega al Congreso de la República pero precisamente porque los dirigentes antioqueños hicieron una visita a Palacio y descubrieron que uno de los asesores cercanos era un tal Belisario de Tancur antioqueño con el cual ellos no tenían buena relación pero al verlo tan cercano al presidente Laureano Gómez pensaron que podría ser una una buen nombre en la lista para el Congreso y esa fue su primera su debut en el Congreso años más adelante claro que viene también todo el periodo de Rojas no sé si Carlos quiera comentar lo de Rojas quería hacer un comentario adicional porque yo ahorita hablo de Rojas porque resulta que con una inteligencia y una audacia enorme yo digo que el presidente de Tancur se infiltró en la sociedad de Bogotá él contó como los antioqueños que vivieron en Bogotá le ofrecieron la presidencia del club antioque en Bogotá y él les dijo no, no, no yo no yo no yo no 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 dejalo a eso yo creo que hay que acabar con el club antioque lo que tenemos que hacer los bogotanos los antioqueños es infiltrarnos ser socios del yoke ser socios del gom ser socios de los magartos si meternos en la sociedad Bogotá y en ese momento cuando dijo eso ya a él lo había presentado Álvaro Gómez lo había presentado al yoke y lo habían aceptado al yoke si entonces esa infiltración fue fundamental en la sociedad bogotana las niñas entraron a uno de los mejores colegios de Bogotá y le juntaron a las niñas de la sociedad entonces él él se infiltró en cuanto a lo de Rojas como él él era periodista y yo no sé si en algún momento en el momento producíse el golpe el golpe que tumbó Laureano él estaba de sus derechos de decirlo quedó con derecho a ir a la Asamblea Nacional Constituyente entonces él la Asamblea Nacional Constituyente se iba a instalar el día que tomaron a Laureano pero después Rojas puso a funcionar la Asamblea y él desde el primer momento desde el momento que llamaron por primera vez lista en la Asamblea Nacional Constituyente manifestó que él era el serio de la Asamblea y que estaba en oposición completa al gobierno porque el gobierno legítimo era el del presidente Laureano Gómez y promovió y armó con 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 algunos amigos el famoso escuadrón suicida para oponerse a la al gobierno de Rojas y lo metieron varias veces a la cárcel entonces estos veces los militares lo metieron a la cárcel entonces él quedó desde los años 53 54 era era ya un político conocido y perfilado en en Colombia ya para ir cerrando un poco entre tantos temas que aborda el libro y la biografía que ustedes han escrito en las conversaciones con el presidente Belisario Betancur yo quería que nos contaran también la opinión que tienen sobre uno de los temas complejos también y más interesantes en la en la historia del libro y de Belisario Betancur es el compromiso con la paz lo que ustedes llaman que es un presidente comprometido con la paz un hombre político comprometido con la paz quisiera que nos ampliar un poco más sobre esa idea es decir cómo cómo reacciona Belisario y sobre todo pues un tema tan conventural como este sí desde la época en el seminario y eso lo marcó toda la vida él estuvo cerca de la doctrina social de la iglesia de las encíclicas de los distintos papas con conocimiento profundo de sus contenidos y siempre buscó el camino de la reconciliación siempre fue una persona de muy amplio espíritu amigo de sus amigos pero amigo de sus enemigos también y era un firme creyente en el diálogo como un método de resolución de conflictos desde muy temprana edad ya estando en la presidencia lanzó el proceso de paz como todos sabemos tuvo sus vicisitudes tuvo sus problemas pero hay que recordar que se alcanzó a firmar un cese al fuego bilateral en el año 84 se alcanzó a avanzar con el m-19 aunque después todo ese proceso con el palacio de justicia claro se interrumpió pero aún los señores de m-19 reconocen hoy en día primero que el palacio fue un error mayúsculo fue un acto demencial y segundo que quien les abrió la puerta y les mostró el camino de dejación de las armas había sido el presidente Betancur y así se lo manifestaron personalmente pidieron una cita y le dijeron usted fue el que nos puso en el camino de la reconciliación y de la paz luego a lo largo de su vida y hasta el final de su vida siempre fue un abanderado de la paz de la reconciliación del diálogo como instrumento para resolver los conflictos en el caso de Contadora y Centroamérica jugó un papel protagónico donde le dio un liderazgo a Colombia muy importante y también en Centroamérica se lograron acuerdos importantes años más tarde estuvo en la Comisión de Paz de El Salvador con un grupo de profesores y otras eminencias y fue una constante en su vida la búsqueda de la paz yo creo que recoger una frase a él porque en las últimas páginas tal vez en la última conversación me pregunté al presidente cómo se siente me siento a paz y salvo con la historia pero no plenamente a paz y salvo con mi país porque yo quiero la paz por eso sacrifico lo que sea necesario no me importan las incomprensiones de mí no tengo ningún afán en borrar el cargo ya sé que a mí me tocó esa contribución y la he aceptado obviamente el tema del palacio de justicia lo produjo gigante y tengo la impresión que cada aniversario del palacio de justicia para él era una tragedia aquí hay en el libro hay una sección muy bonita que fue la reconciliación con la familia de Alfonso Reyes de Chantía el presidente del corte de justicia en el momento del palacio de justicia cuando murió Alfonso Reyes hijo es el decano de ingeniería de los Andes su otro viejo fue ministro de justicia y a través del padre Francisco ellos buscaron al presidente de Tancur y lo invitaron a un acto muy bonito hace poquito tiempo hace un par de años en donde se reconciliaron con el presidente con el presidente de Tancur él no les pidió perdón ellos le pidieron perdón sí fue una él él como dice Diego él él fue siempre un conciliador sí y buscaba siempre la reconciliación bueno ya para cerrar eh quedaron contentos con el libro estaban contentos con el resultado final eh y quería preguntarles pues el salido no alcanzó a ver digamos el libro impreso en plan pero que sí logró es trabajar con la cubierta y con la imagen etcétera y quería preguntarles no solamente ustedes sino ven con el resultado cuál fue su reacción final y si ustedes cómo ven este resultado en este momento si yo diría que muy muy satisfactorio desde el punto de vista nuestro pero también el presidente Betancur alcanzó a leer el manuscrito final alcanzó a incluir en el diseño de la carátula que es el libro de la vida del maestro David Manzur luego él dio el visto bueno a la totalidad del libro se le hicieron como es siempre normal algunos ajustes editoriales él estuvo consciente de todos sus ajustes y él contribuyó a hacer los cambios tuvimos también y eso hay que reconocerlo una colaboración de Conrado Zuluaga profesor de literatura experto en García Márquez que le dio una lectura total al libro y también hizo sugerencias para ajustar los textos luego yo creo que quedamos quedamos muy contentos y sobre todo logramos hacerlo a tiempo si nosotros nos demoramos un par de años en hacer este libro no hubiera sido posible agarramos el momento preciso en que el presidente finalmente aceptó colaborar en estas conversaciones y creo que el resultado final es desde todo punto de vista incluyendo el punto editorial muy satisfactorio las hijas del presidente de Tancur con quien tuvimos mucho contacto y tenemos mucho contacto Beatriz y Marachal nos han dicho que el presidente estuvo muy contento con el proyecto del libro que para él es un motivo de vida importante que nos esperaba en las jornadas ansiosamente que gozó mucho el libro él estuvo muy contento muy contento lo cual nos deja muy 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 tranquilos ahora él leyó el libro obviamente nos pidió la colaboración de Comprados de Comprados me han preocupado desde el principio porque decía ese libro lo que pasa es que puede ser muy superficial le falta injundia le falta injundia no se preocupe que la idea es no es hacer una biografía completa y rigurosa sobre sobre usted eso este libro puede ser una contribución para que para que alguien haga una biografía posteriormente pero este este libro es así de sencillo son unas conversaciones no pretenden más y eso lo vamos a explicar en el prólogo le decíamos todas las veces a esto le falta profundidad le falta el mundo bueno muchísimas gracias Carlos caballero y Diego Pizano por acompañarnos y de parte la Universidad de Los Andes también muchas gracias al público y esperemos que el público se acerque al stand de la universidad a buscar y comprar el libro de nuevo muchísimas gracias recuerden que nuestras redes sociales podrán enterarse de todos los eventos en los que vamos a conocer nuestras publicaciones en Facebook e Instagram nos encuentran con el arroba ediciones punto uniandes y en Twitter con el arroba ed guión bajo uniandes estén pendientes de las próximas charlas y entrevistas con nuestros autores en podcast ediciones uniandes esperamos que hayan disfrutado de la entrega de hoy de las próximas charlas